Mira Johnny, yo quiero retomar el tema de Manguito, yo lo quiero retomar porque luego de ver como este mismo jovencito había utilizado las redes sociales para llamar a la policía y decirle vengan por mi, como se burlaba del otro joven, del adolescente de 15 años, de que utilizando la palabra pica pollo, se dice también que este muchacho luego de haber cortado la extremidad izquierda, la mano izquierda del adolescente que se recupera en el hospital Salvador Begotier, gracias a la maravillosa labor de los médicos cirujanos que les reimplantaron la mano y dicen que también reconocen la buena gestión en el hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, porque supieron también cómo tratar esa extremidad cortada para que llegara de manera, que se pueda reimplantar ya de manera correcta, entonces, perfecto, gracias a Dios todo salió bien, pero veía yo lo podrida, si se quiere, que está parte, parte de nuestra juventud, con la crueldad con la que actúa parte de nuestra juventud, que hoy día cuando van a cometer sus delitos, lo hacen de una forma, si se quiere, salvaje, cruel, sin piedad, ellos van sabiendo que van a robar, pero esas armas que ellos tienen, no crean ustedes que son de juguetes o que tienen balas de salva, es que se dice, no, esas armas son reales, la mayoría obtenidas mediante actos ilícitos, como atracos, y quién sabe cuántas muertes tienen encima ya, y si encuentran un seguridad en el medio, y tan siquiera hizo el intento de jalar su arma, su arma de fuego que se prepare, que ahí mismo se lo llevan, es que ellos no andan en esa, no andamos jugando, todo lo que es, o sea, ya tú sabes, el tigeraje en su buena, creyéndose más hombres de la cuenta, mi mamá cuando yo era pequeña me decía, mira, yo le doy tantas gracias a Dios que solamente me dio un varón, dice ella, somos cinco, yo le doy tantas gracias a Dios que solamente me dio un varón, porque las mujeres, la muchacha lo más que te puede salir es embarazada, las mujeres, las niñas, por más que tú la aconsejes, lo más que, el mayor problema que te puede dar, decía mi mamá, es que te salgan embarazadas, ya tenemos un muchacho, bueno, imagínate, pero los varones, decía mami, ay Dios mío, esto sí es difícil, estos muchachos tienen como una energía, tienen como un autodominio que casi nadie los puede controlar, es difícil como llevarlos por el camino del bien, ella se preocupó mucho porque mi único hermano, terminar esa bachillera como sea, porque después que tienen 18, no hay forma de que si no quieren ir a la universidad, no hay quien nos lleve, entonces, tú los ves a veces, luego de que cometen sus delitos, también exhibiendo las armas de fuego, fronteando, vengan a buscarme, aquí estoy y somos la pampara, ya tú sabes, ese mismo muchacho se visualizaba junto a otros jovencitos de San Pedro de Macorís, según la gente de San Pedro, en una banda también, lo vimos muy guapón, es la palabra, lo vi yo ahí lleno de poder, desafiando a la policía, vengan por mí, oye señores, un muchacho de 19 años, qué bueno que es adulto, cuánto me alegro que sea mayor de edad, para que enfrente la justicia como se debe, entonces, cuando, no sé si tú tienes por ahí, Dula, si lo pudieras conseguir, las imágenes de cómo esta madre, señores, acompañó a su hijo, porque madre, solo hay una, puede ser peor, mira, y las madres siempre van a estar ahí, son pocos los casos en los que no están, la mamá fue a entregarlo junto a una hermana de ella, junto a una tía de este muchacho, que responde al nombre, ahora no lo tengo a manguito por aquí, yo sé que el apellido es Sedano, el apellido de este muchacho, cuando él llega, llega con una actitud igual, la cara alta, o sea, de que no me avergüenzo de lo que hice, va con una especie de cara molesta, la gente comienza a preguntarle, él dice una que otra frase, y ya ahí está acompañado de la gente, que representa los derechos humanos, por favor, queremos privacidad, queremos que lo dejen solo, queremos que permita que se entreguen, que se entreguen, como siempre dicen, ustedes los ven, no tienen ningún golpe, y quieren entregarlo de la mejor manera posible, o sea, que se garanticen sus derechos, y sí, claro, esa es su labor, pero el momento que a mí me llamó la atención fue cuando esa madre, señores, se desplomó, llorando, con el alma partida, destruida, diciendo, ay, mi hijo, cuánto me duele dejarte aquí, decía ella, llorando, o sea, yo que en este momento, estoy del lado de la víctima, hasta a mí se me partió el corazón, con los llantos de esa mujer, que estaba destruida, porque dejaba a su hijo, en las manos de la policía nacional, para que luego sea traducido, a la acción de la justicia dominicana, luego él, que privaba, y también se afajó a llorar, con su madre, que estaba, en sus rodillas, llorando por él. Señores, y yo de verdad quisiera que este caso sirva de ejemplo para otros jóvenes, señores, el dolor que le causan a su familia, a sus padres, a sus amigos, a sus seres queridos, cuando tú, con 19, con 18, con 20 años, apenas empiezas a vivir, óyeme, tu vida apenas empieza, son tantas las emociones que tú vas a experimentar, las decepciones, la vida amorosa, la vida laboral, tantas cosas, que tú comienzas a vivir, para que de la nada, señores, se tronche eso, porque usted quiera privar en bacano, porque usted quiera privar en tíguere, porque usted quiera estar, óyeme, por Dios, pero eso tiene que parar, y ustedes padres, porque mi llamado también va para ustedes, que muchos se hacen los tontos, y las tontas, pero ustedes saben muy bien, en qué están sus hijos, si tú quieres, dale un poquito de audio, para que la gente, rememore ese momento tan duro, el que privaba en guapo, ahí estaba afajado, dando grito también, porque quién puede con el llanto de una madre, hasta yo estoy aquí dolida, dale. Claro. No es fácil, señores, y claro, yo digo, él no pensó cuando le cortó el brazo al otro muchacho de 15 años, que ahora tiene que durar, sabrá Dios, qué tiempo, en recuperación, rehabilitación, una, óyeme, gastar dinero para que, para esas terapias que se le dan, para que puedas recuperar la movilidad, y sabemos que nunca será igual, una herida como esa, o sea, una amputación como esa, entonces, no piensan en las consecuencias, pero ustedes padres, ¿qué están haciendo? O sea, yo me sigo preguntando, ¿qué es lo que están haciendo los padres en República Dominicana? Que tú ves a las muchachitas a las 10, a las 11 de la noche, en la calle, casi en cuera, tú las ves, señores, tú las ves ahí, óyeme, si yo las veo, todo el mundo las ve, y estos muchachos, tú las ves haciendo esquina, fumando, haciendo coros, ¿cómo se llama el otro cigarrillo, cómo se llama? El vape ahora moderno, no, pero el vape eso como, bueno, no tanto para los popis, porque ahora parece como que es muy asequible para todos, o va a ser un sacrificio muy grande, yo no sé cuánto es un vape. Pero por eso lo atraco, lo atraco para vivir esa vida. Óyeme, pero es que, Johnny, de verdad, o sea, yo me sigo preguntando, de verdad, lo digo muy en serio, o sea, ¿qué es lo que están haciendo ustedes, padres? Hay muchachos que aunque el papá y la mamá se fajen a educarlos, mira, hay un ejemplo, por ejemplo, yo no sé si cabe ese ejemplo ahí, el doctorcito, hay muchachos que los padres están ahí pagándole colegio, tratando de educarlos, y como quiera salen uno de los niños, es que no están pendientes, ni le importa, ni le importa, yo tengo cuatro varones, yo soy diferente a ti, yo soy lo contrario, en mi casa son cuatro hembras y un varón, en mi casa son cuatro varones y una hembra, y una hembra, mis hijos, gracias a Dios, gracias a Dios, no me han dado problema, gracias a Dios, porque ellos saben, ellos saben, ellos digo a la 10, hay que estar a la 10, después que eran cosas, y menores jugaban como muchachos normales, y practicaban beibol, pero saben, que no pueden llevar una bicicleta a mi casa, yo tengo que saber todo, en mi casa yo tengo que saber todo, 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 yo tengo que saber todo de mi casa, todo, y por eso uno tiene que actuar bien, aunque uno jale aire, no importa, esa crianza, hay que acostarse tranquilo con sus hijos, no está llorando como esa madre ahí, quizás una madre sin marido, porque eso está irresponsabilidad, los crían solos, también hay que ver, que tienen que trabajar en una casa de familia, en lo que sea, también en eso, por eso hay que crear en valores, no importa que uno venga de progresa, ¿quiénes de nosotros nacimos ricos? ¿y quiénes vamos a llegar ricos? no, hay que vivir y vivir la vida bien, con lo que Dios nos dio, pero vamos a vivirla bien, que no podamos arrepentirnos de eso, yo veo a ese muchacho como una víctima de las sociedades, de una sociedad mercantilista, de una sociedad donde tú tienes que tener cosas para hacer a alguien, donde no se quiere sacrificar, ¿por qué hay niños aquí que son?